...que trajiste de la selva la voz de todos los pájaros y el zumbo de mil abejas. Todas las cosas del monte, de los llanos y la sierra, andan camino sonoro por las huellas de tus cuerdas. ¡Bien! ¡Primera! ¡Arriba esa puerta! Cuando llega el tiempo de la cosecha, en la cara despierta, fuerza de un pueblo. Cuando llega el tiempo de la cosecha, en la cara despierta, fuerza de un pueblo. Un cincinco dietas de un gallo viejo, se convierte en fruto de un pino nuevo. Un cincinco dietas de un gallo viejo, se convierte en fruto de un pino nuevo. En el suelo del hombre un verde pañuelo, se tiende en el valle al pie de los cerros, ¡Bien! 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 Se muestra el cielo allá por febrero, me siento en las hemas pernados nacimos. Se muestra el cielo allá por febrero, me siento en las hemas pernados nacimos. El Cristo del hombre se levanta al cielo, los gris de colores despierten el pino. El Cristo del hombre se levanta al cielo, los gris de colores despierten el pino. Yo soy de una tierra, de un pueblo de amigos Me brindan de nombre en el pueblo argentino Mis sueños vinieros, tígeras hijos Me cuñonarán los corazones heridos Mis sueños vinieros, tígeras hijos Gloria, están todos ya Me cagamos de formación ¿Están todos, Gloria? ¿Qué hacemos allá atrás? ¿Qué hacemos allá atrás? Dime, me pagó ese aire Me pagó ese aire adelantado la calle Oiga, conejo, tengo la sed intacta No, 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 no Me cagó ese aire adelantado En la tercera volquemos Estaba por allá atrás ¿Sabes qué no querés? Gracias Ya alejaste ¿Ya alejaste? ¿Cómo no? Bueno, vamos con la segunda mano. Bueno, vamos con la segunda mano. Me siento en las ervas perlados racimos, se muestra el cielo hasta por febrero. Me siento en las ervas perlados racimos, el grito del hombre se levanta al cielo. Me siento en las ervas perlados racimos, el grito del hombre se levanta al cielo. Me siento en las ervas perlados racimos, el grito del hombre se levanta al cielo. Me siento en las ervas perlados racimos, el grito del hombre se levanta al cielo. Me siento en las ervas perlados racimos, el grito del hombre se levanta al cielo.